Era uno de los proyectos en los que la Academia de San Quirce había puesto más mimo para este nuevo curso. La exposición, inaugurada a principios de semana sobre las milicias segovianas y Agapito Marazuela. Bueno, yo creo que lo principal de esta exposición es dar a conocer y poder comprobar el recorrido de Agapito Marazuela en una de las etapas más desconocidas de su vida, que es su participación o lo que hizo a lo largo de la Guerra Civil Española. En el transcurso de una investigación en el Centro Documental de la Memoria Histórica, apareció un conjunto de imágenes de las milicias segovianas antifascistas y, entre ellas, las fotografías de Agapito que presentamos hoy. Entonces, a través de esta recuperación, podemos hacer, sin lugar a dudas, un recorrido de Agapito Marazuela en la guerra, que después se puede ir completando con investigaciones más concretas, pero presentamos una generalidad del desarrollo de Agapito y sus actividades en la guerra. El insigne folclorista estuvo en el germen de dichas milicias en Madrid. Estas fotografías arrojan luz sobre unos años muy oscuros en su vida. Hombre, el periodo de la guerra siempre es desconocido para un montón de gente. Bien porque después se tuvieron que exiliar, bien porque para la gente o para los que participaron pudo suponer un trauma y después no quisieron hablar mucho. Y, claro, Agapito no se salva de estas características. Represaliado, largos años de cárcel y después una vida austera y poco menos que marginado. Entonces, el periodo de la guerra, para la gente que lo vivió, siempre es un poco una caja de sorpresas. Pero, incluso en la guerra, Agapito Marazuela se preocupó por llevar el folclore castellano, el folclore segoviano, pues a lo largo de la geografía del gobierno de la República, que cada vez era menor. Estas 17 imágenes están llamadas a ser únicamente la punta del iceberg. Hay muchas cosas por descubrir. De hecho, estas fotografías no se pueden consultar en el portal de archivos españoles, sino que yo tuve acceso a todos los fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica para hacer una investigación que no era de Agapito Marazuela, pero tuve acceso a todos los fondos. Entonces, entre ellos aparecieron estas fotografías. Las fotografías de las milicias, aquí hemos hecho una selección de 17 fotografías, pero el reportaje completo son 40. Y tenemos la suerte de que los originales son negativos, que son placas de cristal, con lo cual la calidad que dan es muy interesante. Con lo cual vemos a las milicias segovianas, que nunca las habíamos visto, pero en buenas condiciones. Después, imagínate, Agapito Marazuela y los artistas, el grupo segoviano, participó en la Escuela, en la Exposición Universal de París del año 37, que es donde se presenta el Guernica. Allí estuvieron 50 días. Seguro que en algún archivo, en algún periódico francés, puede existir material gráfico de ese paso por la Exposición Internacional de París, pero todavía no lo conocemos. Por eso te digo que lo que presentamos es un camino y ahora investigaciones más profundas, más parciales, pueden seguir arrojando luz y aportando datos muy interesantes y completando un poco el rompecabezas que ahora hemos querido presentar. A pesar del reconocimiento ya dado a Agapito Marazuela, cuya figura se rehabilitó en los años 70, desde San Quirce se entiende que todavía saldrá más sobre estos años menos conocidos de su vida.